La perfidia de tus sueños no son rosas en mi jardín Para hacer bien el God Rider solo hace falta una Harley Guardo mis tesoros, cuido que no les dé el aire Con ellos vas en nave, conmigo abres Stargates Y estar bien está bien salvo que cambies Estar bien está bien hasta que hay que levantarse Por eso no me deslizo en los pecados de la carne En el cielo estará Dios y también suele nublarse Soy más de ACDC que de los Rangers De Dorian Gray y John Carter Sé que buscáis y llegáis tarde En este Mi Sky solo Dark Angels Ma es en el mic, lo dicta en parse Dice, más definitivo que un Strike 3 Rozó la perfección con el psíquico de Skynet Chico antisocial con recortada en el baile Respira tranquila que aquí no va a quedar nadie Y quise bajar para estudiarles Nunca fueron dignos para una mente de jambre Líneas infinitas no pueden hablar de avance Perderte tan cerca, encontrarte tan distante